Se ha firmado hoy aquí el convenio de matrícula gratis en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas para estratos 1, 2 y 3 estudiantes que están y estarán yendo gratuitamente a las universidades. Esto es una verdadera revolución social, esto es equidad y esto es legado e impronta de un gobierno que quiere cerrar brechas y darle oportunidad a los jóvenes de Colombia. La matrícula cero es una realidad en Colombia. Del Futumayo a La Guajira, del Caquetá a San Andrés, hemos recorrido el país firmando con cada una de las 63 instituciones de educación superior públicas el acta de compromiso de la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Vamos a estar en la vanguardia de los países afortunados en que financian la educación superior de sus futuros líderes y gobernantes. La gratuidad es por supuesto un elemento muy importante en la permanencia y ha logrado, en el caso de nuestra universidad, que no haya deserción. La firma de este acuerdo entre el Ministerio de Educación y CETES y la universidad nos garantiza y nos permite dar parte de tranquilidad a todas las familias que tienen sus hijos de estratos 1, 2 y 3 estudiando en nuestra universidad. Esa es una forma de expresarle a los estudiantes que reconocemos que ellos son el centro de la razón de ser de las instituciones de educación superior. Esta iniciativa es posible gracias a la unión de esfuerzos entre el gobierno nacional, las entidades territoriales y las instituciones de educación superior públicas y responde a las necesidades de nuestros jóvenes, brindándoles así más oportunidades para consolidar sus proyectos de vida y los de sus familias. Es una pasión, es un amor que tengo desde pequeño, lo de la música. No tener que pagar por mi matrícula fue una bendición para mí, para mi familia. Aplaudo desde el liderazgo que tiene la gobernación y el ministerio y secretarios lo que están haciendo por nosotros. La inversión total en este semestre serán 600 mil millones de pesos que permitirán que más de 695 mil estudiantes en todo el país tengan la matrícula cero para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que hagan parte de las instituciones públicas y que lo que estamos haciendo es ir justamente con el consejero de juventud donde los jóvenes a honrarles la promesa y hacer el lanzamiento de la noticia desde el territorio. Yo creo que los jóvenes han transitado de estar en la indignación a pasar a las acciones y por ende a las propuestas. Es una ruta que hay que acompañar, en la que hay que trabajar muy de la mano con ellos pero que sobre todo el presidente Duque lo ha dicho. Este no es un diálogo coyuntural, es un diálogo que tiene que ser permanente. Con la firma de estos acuerdos, el gobierno del presidente Iván Duque continúa honrando los compromisos adquiridos con los jóvenes y sigue trabajando para hacer de la matrícula cero una política de Estado. En Colombia hacemos equipo por la educación.